Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les mostraré cómo realizar un mockup para todo tipo de artículos, pero para este video usaré de ejemplo una taza. Pero los pasos aplican para cualquier imagen o artículos que deseen. Les mostraré cómo hacerlo en tres partes, y cada parte es un poco más complejo que la anterior. Y esto es con motivo para que ustedes decidan qué tan editado y realista desean su mockup. Ahora sin más, vamos con el video. Para empezar, deberemos abrir Photoshop o simplemente pueden abrir la imagen directamente con Photoshop, dando clic derecho a la imagen, abrir con y seleccionamos Photoshop. O incluso pueden arrastrar la imagen al programa. Ya abierta la imagen, nos dirigimos a la esquina inferior derecha y seleccionamos el icono de crear nueva capa. Al darle clic nos abrirá una nueva capa. Le daremos clic a la capa y nos dirigimos a la barra lateral izquierda y seleccionamos la herramienta dibujar rectángulos. Una vez seleccionada, trazaremos un cuadro que abarque de esquina a esquina de la taza. Pueden hacer zoom para que sea más preciso el cuadro. Para ello, seleccionamos la herramienta lupa. Damos un clic a la parte de la imagen que queremos hacer zoom y sin soltar movemos el mouse de derecha a izquierda para ajustar el zoom hasta el punto que podamos trabajar mejor. Continuando, damos clic a la herramienta rectángulo, trazamos el cuadro de esquina a esquina de la taza. No importa si el cuadro no cubre toda la taza. Lo que queremos es que las cuatro esquinas de nuestro cuadro coincidan con las esquinas de la taza. Lo siguiente será dirigirnos a la pestaña de capas y en la opción de opacidad le bajaremos el porcentaje. Para que el cuadro se vea transparente y podamos observar de mejor manera la taza. Yo lo dejaré en 50 para poder trabajar mejor. Lo siguiente será convertir esta capa de cuadro en un objeto inteligente. El convertirlo en un objeto inteligente nos permite poder editar solo esa capa y poderle hacer modificaciones sin perjudicar a las otras capas. Ahora, sobre la capa en donde está el nombre, daremos clic derecho y seleccionaremos la opción de convertir en objeto inteligente. Lo siguiente será editar esa capa y para ello le damos doble clic a la capa. Pero en la parte donde está el cuadro que muestra el diseño que tiene esa capa. Al darle clic nos abrirá otra pestaña en donde solo trabajaremos con el cuadro. Lo siguiente será abrir la imagen que queremos colocarle a la taza. Y para abrir la imagen solo basta ir a la carpeta y arrastrar la imagen a la pestaña donde estamos editando el cuadro. Solo ajustaremos la imagen a la medida requerida. Y solo damos ok. Solo queda guardar los cambios que hicimos a la capa del cuadro. Para ello podemos irnos a la barra superior, dar clic a la pestaña archivo y seleccionar guardar. O simplemente cerramos esta pestaña de edición del cuadro. Pero al darle clic a cerrar nos aparece esta advertencia y le damos en que si. Para que nos guarde todos los cambios. Y de esta manera sustituimos el cuadro negro por la imagen que vamos a colocar en la taza. Lo siguiente será bajarle la opacidad a la imagen. Seleccionamos la capa y disminuimos la opacidad. Yo lo dejaré en 50. Ahora vamos a ajustar el diseño a la taza para que encaje muy bien. Y para ello vamos a deformar nuestra imagen. Podemos irnos a la barra superior y seleccionar la pestaña edición. Seleccionamos transformar y damos clic en deformar. Y la otra opción es apretar las teclas control más T y se nos seleccionará la opción de deformar. Al estar activo deformar nos vamos a la parte superior derecha y le damos clic al icono cambiar entre modo de transformación libre. Después en esa misma barra pero a la izquierda en la opción de cuadrícula seleccionamos 5x5. Esto nos permite tener más puntos de deformación y poder ajustar de mejor manera nuestra imagen a la taza. Si sienten que son muchos puntos y que pueden o hicieron un ajuste incorrecto porque son muchos puntos de deformación, pueden disminuirlo para trabajar de mejor manera. Recuerden que este paso requiere tiempo, ya que si queremos que nos quede excelente hay que hacerlo lento y preciso. Adelantaré el video para proceder con lo siguiente. Ya ajustado bien el diseño a la taza, le daremos clic a la palomita de la parte superior o simplemente seleccionar y apretamos la tecla Enter. Realizamos un alejamiento y vemos como nuestro diseño se ve que está adherido a la taza. Ahora le subiremos a la opacidad para ver como quedó nuestro diseño. Y como pueden ver, el diseño se ve excelente ajustado a la taza. Con este método podemos hacer un mockup rápido, bonito y simple. Ahora, si lo que desean es un mockup un poco más realista y que el diseño tenga las sombras que tiene la taza, haremos lo siguiente. Con la capa del diseño seleccionada, crearemos una capa nueva. Nos vamos a la parte de abajo y damos clic al icono de crear nueva capa. Lo siguiente será ocultar la capa del diseño y para ello le damos clic al ojo que tiene al lado izquierdo de la capa. Lo siguiente será dirigirnos a la barra lateral izquierda y seleccionar la herramienta pincel. Y seleccionaremos el color negro. Ahora, seleccionaremos la última capa que creamos y le damos clic. Ahora, nos vamos a la imagen de la taza y observaremos bien en qué parte de la taza se ve más oscuro o dónde se ve que tiene más sombra. En este ejemplo vemos que tiene sombra de este único lado. Ya determinadas las zonas con sombra, haremos lo siguiente. Con el pincel seleccionado, nos vamos a la barra superior y seleccionamos el tamaño y dureza del pincel. Para este ejemplo, seleccionaré en tamaño 106 y en dureza 11%. Ya seleccionado, procederemos a pintar la taza en la parte donde tiene sombra. No importa si las pinceladas se salen fuera de la taza, solo vamos a pintar en las zonas con sombra. Ya terminado, lo siguiente será activar la visibilidad de nuestro diseño. Ya activado, daremos clic derecho a la capa que creamos en donde realizamos las pinceladas. Daremos clic derecho en donde está el nombre. Al darle clic, seleccionamos la opción crear máscara de recorte. Como pueden notar, lo que pintamos está solo en el diseño. Lo siguiente será disminuir la opacidad de la capa en donde pintamos. Por el momento, pueden dejarlo en el valor que deseen, de preferencia que esté arriba del 60%. Ahora, para que las pinceladas se integren mejor en el diseño, haremos lo siguiente. Nos dirigimos a la parte superior y seleccionamos la pestaña filtro. Seleccionaremos la opción de desenfocar y damos clic en desenfoque cauciano. Se nos abrirá esta pequeña ventana, la cual tiene una barra en la parte inferior. Esta barra nos permite dar el efecto de integrar mejor la sombra a nuestro diseño. Moveremos los valores hasta obtener el efecto que deseemos. En mi caso, me parece bien en 52.4. Ya ajustado, damos en OK. Y como pueden notar, tenemos una taza con el efecto de sombra que hace juego con la sombra de la taza. Y también del fondo. Pueden ajustar la intensidad de la sombra moviendo la opacidad de la capa de las pinceladas para poder obtener un mejor resultado. Si lo que deseas es que tu backup quede muy realista, como si los diseños que les ponga se vean como parte de la taza, entonces haremos lo siguiente. Seleccionaremos la capa de nuestra imagen de la taza. Damos clic y sin soltar nos dirigimos al icono de crear nueva capa. Al estar en el icono, soltamos el clic y se nos creará una nueva capa con la imagen que arrastramos. Ahora, moveremos esa nueva capa que realizamos hasta la parte de arriba, dejándola como primera capa. Lo siguiente será seleccionar un tipo de fusión de capa para la copia. Para ello, nos dirigimos más arriba de la capa copia en donde dice normal. Damos clic y se nos abre esta ventana. En esta ventana están los diferentes tipos de fusión y para este ejemplo usaré la función de trama. Al darle clic, vemos que nuestro diseño apenas y se ve. Lo siguiente será bajarle la opacidad, por el momento lo dejaré en 80. Ahora le daremos clic derecho a la capa copia y seleccionaremos la opción de fusión. Y se nos abrirá esta ventana. En la parte de abajo de la ventana, vemos dos barras blancas con degradado negro. Estas barras nos permiten dar un efecto oscuro y claro de la capa. Para que se pueda integrar mejor. Lo siguiente es posicionarnos en la barra inferior. Y ahí notaremos que del lado izquierdo tiene un triángulo. Y si lo movemos, notaremos el efecto que realiza en nuestra imagen. Y como podemos ver, el efecto no es el que deseamos. Lo siguiente será apretar la tecla Alt y sin soltar, daremos clic al triángulo negro. Al hacerlo, el triángulo se divide en dos. Y esto nos permite mover un pedazo y nos dará un mejor efecto. Haremos lo mismo para el triángulo blanco. Y también con los triángulos de la barra superior. Y moveremos solo el pedacito del triángulo. El otro pedazo debe quedar en su lugar. Ajustaremos los efectos hasta obtener el deseado. Ya ajustado, solo damos en OK. Si notan que se ve algo opaco, solo le bajamos un poco más a la opacidad. Y como pueden notar, nuestra taza se ve mejor con sombras e iluminación. Y también con rasgos de iluminación de la propia imagen de la taza. Y es así como realizamos un mockup para este ejemplo de una taza. Y si desean cambiar el diseño por alguna otra imagen, solo bastará en dar doble clic a la capa del diseño. Esperar a que se abra la nueva pestaña. Y una vez abierta la pestaña del diseño, solo colocaremos la imagen encima del que ya tenemos. O si prefieren, pueden ocultar la imagen, dándole clic al icono del ojo de la imagen que deseamos ocultar. Y solo nos quedaríamos con este otro diseño. Ahora, solo guardaremos y se cambiará la imagen. Y así de sencillo es cambiar de un diseño a otro. Una recomendación que les doy, es que le cambien los nombres a las capas, para poder identificarlas de mejor manera. Y así trabajar sin tener problemas de confundirse. Si llegaste al final de este video y te gustó, te invito a que te suscribas y me regales un buen like. Así me ayudas muchísimo y me motivas a seguir subiendo nuevo contenido. Si tienes alguna duda, pregunta, comentario o sugerencia, déjamelo en los comentarios que con gusto te estaré respondiendo y sobre todo tomando en cuenta. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!